La Fuerza Armada Nacional neutralizó en territorio venezolano una aeronave vinculada con el narcotráfico. Por esto, Venezuela detiene a presuntos paramilitares en frontera con Colombia. El cartel de Sinaloa se apropió de una ciudad en Venezuela para operar. Bienvenidos a una nueva edición de Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. La persecución que se está llevando a cabo en el Caribe y en América Latina en torno a todas estas operaciones de narcoterrorismo que se están ejecutando o que se han venido ejecutando durante muchísimos años en el mundo, pero que por esta crisis sanitaria mundial de alguna manera se ha agudizado un poco más o se ha facilitado para que estas operaciones se sigan realizando, pues ha llevado a muchos gobiernos, en especial al de los Estados Unidos, a atacarlo, a perseguirlo y a tomar medidas para que, pues, de alguna manera estos hechos no sigan ocurriendo y bloquear estas operaciones. De hecho, Estados Unidos dice que desde Venezuela existe el mayor éxodo o el mayor, la mayor operación de este crimen organizado. Pero, la Fuerza Armada de este país, de Venezuela, neutralizó en territorio venezolano una aeronave vinculada con el narcotráfico. Así lo informó, además, la COFAN, que el procedimiento tuvo lugar en el sur del estado Zulia. Recordemos, además, que el estado Zulia, pues, el día de ayer, pues, fue víctima de un apagón regional completo por dos explosiones, por dos explosiones, o por una explosión en dos subestaciones, una explosión en cada una, que dejó sin electricidad a todo el estado. El municipio de San Francisco, Maracaibo, entre otros municipios, quedaron sin electricidad por culpa de esta explosión. De hecho, fue aproximadamente a la una de la mañana ahora de Venezuela. Y, además, fue filmado, fue grabado esta explosión. Y, pues, de verdad, dio un cantenido, porque parecía como si fuesen relámpagos del cielo, ¿no? Integrantes del Comando de la Defensa Aeroespacial Integral, CODAI, perteneciente a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, FAN, neutralizaron en horas de la noche de este lunes una aeronave destinada al narcotráfico que intentaba volar por espacio aéreo venezolano al sur del estado Zulia. La información divulgada por la oficialista, o por la agencia de noticias, la agencia venezolana de noticias, ABN, la dio a conocer al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, COFAN, a través de su cuenta en Twitter. El mensaje, pues, reza así, lo podemos ver en pantalla. COFAN, a través de CODAI, detectó anoche una narcoaeronave, intentando usar nuestro espacio aéreo soberano, y una vez aplicados los protocolos de ley, pues, se procedió a neutralizar la con aeronaves de la Asociación Nacional Bolivariana al sur del estado Zulia. Es el mensaje, además, publicado en la red social de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, específicamente por el Ministerio de la Defensa, por el Ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López. Venezuela está siendo muy observada, está siendo monitoreada minuto tras minuto por el gobierno de los Estados Unidos, sobre todo por la dirección de inteligencia de este país, la DEA, pues, para ver que no hagan, o que no continúen con sus operaciones de narcotráfico, el cual, pues, ya ha descargado sanciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Ha impuesto sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, tal vez esto el gobierno lo utilice como una cortina de humo, tal vez pueda ser cierto, pero, bueno, en Venezuela sabemos que todo es posible. Entonces, bueno, pues, una cortina de humo, mira, agarramos aquí a esta gente con este poco de porquerías, intentando usar nuestro territorio soberano y venezolano para llevar a cabo sus operaciones de narcoterrorismo. Entonces, en los Estados Unidos, pues, le está prestando mucha atención a Venezuela para ver cómo actúa en referencia a la persecución, a este crimen organizado. De hecho, por esto mismo, también Venezuela detiene a presuntos paramilitares en frontera con Colombia. La prensa de Nara nos dice que tres presuntos paramilitares y un mercenario fueron capturados por el gobierno venezolano en la frontera con Colombia. La información la dio a conocer Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación en Venezuela. Factores de poder del gobierno de Colombia aprovechan la generosidad y tratan de colar paramilitares que vienen a sembrar terror. Así lo dijo Jorge Rodríguez al precisar que este 7 de abril, en la mañana del día de ayer, 7 de abril, se ofrecerían mayores detalles sobre el caso. Sin embargo, él precisó que lograron la detención gracias a las medidas de seguridad que han establecido en la frontera con el vecino país, pues a cada persona que entra por el puente de Simón Bolívar, es decir, el que está en Tecúcuta y San Cristóbal o San Antonio de Táshira, le toman la huella lactilar, que es comparada en el sistema de la Policía Nacional e Interpol. Bueno, pero eso debe ser ahora, porque hace poco, bastantes personas pasaron por la frontera, colegas míos, y en ningún momento le tomaron las huellas. O sea, pasaron normal, enseñaron pues su cédula de identidad a algunos, otros no, y ya. Tal vez es un control que se está haciendo por toda esta diáspora venezolana que quiere ingresar al país luego de esta calamidad en salud que se está viviendo en todo el mundo. Puede ser que sí, pero él dice que lo lograron detectar porque con el tema de la huellita lactilar y que no sé qué, vamos a ver quién es, con eso sí los detectaron. Hay que darle el voto de confianza, a ver si realmente esto está funcionando. Uno de los detenidos se entrenó en el campamento paramilitar de Río Hacha e intentó entrar por San Antonio, dijo Rodríguez. Además indicó que a partir de la mañana de este 7 de abril se aplicará el toque de quedo, o sea, se aplicó el toque de quedo en la frontera con Colombia desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la mañana del día siguiente. Esto ocurre pues porque se detectaron 3 nuevos contagios, 3 nuevos contagios pues de esta crisis sanitaria mundial que se estaba llevando en todo el mundo y que llegó a Venezuela, que de hecho uno de esos, uno de esos contagios entró por la frontera coloco-venezolana. Sí, ustedes no vieron el escándalo. Venezuela había preparado todo un operativo y todo un protocolo para darle ingreso a todo este grupo de venezolanos que venían caminando desde Ecuador y desde Colombia. Colombia le prestó todo el apoyo posible a estos venezolanos. De hecho hay videos en material de ellos declarando en el terminal de San Antonio en el que desde este terminal se supone que iban a haber unas unidades de transporte que los llevarían a diversos estados del país a sus destinos finales, queremos decir, jornadas de desinfección, de despistaje de que tengan o no tengan la contaminación esta y no había nada. Había un solo autobús de dos pisos que estaba cobrando desde el pasaje, bueno, lógico, teníamos que cobrar el pasaje, para llevarlo a su destino, pero era una sola unidad. En una unidad no caben mil personas, que era la cantidad de venezolanos que estaban dentro de ese terminal, que fueron los que habían pasado a la frontera. Venezolanos además que el gobierno de Colombia les aseguró el traslado desde el municipio de Los Patios hasta la frontera con Cúcuta, o de Cúcuta con Venezuela, con San Antonio de Tachia, les despistaron, les hicieron las pruebas para ver si tenían o no tenían esta enfermedad y a partir de allí los cruzaron a la frontera, es decir, ellos los entregaron limpios y en Colombia dio el reporte de que así había sido. Y Venezuela, conjuntamente con la gobernación del Estado de Tachia, pues, se había propuesto, habían planteado hacer una suerte de protocolo de seguridad para poder dar el ingreso seguro al territorio nacional, cosa que no pasó, no pasó, de hecho, según ese video que nosotros vemos, que nosotros hemos visto, pues, se dice o se ve cuando uno de estos venezolanos que estaban allí decía señores, a nosotros nos están montando en unas unidades de Jutón, nos toman fotos, videos, nos dan un recorrido por acá por el terminal y después nos vuelven a bajar, como para decir, ay, aquí estamos ayudando a los venezolanos, a nuestros migrantes venezolanos. Mentira, mentira, no nos están ayudando, tampoco hay unidades porque evidentemente el traslado entre estados no está permitido, entre ciudades. Ah, ahora que dijo el Ministerio de Salud de Venezuela, que estos venezolanos deben permanecer allí por 14 días, en cuarentena, para despistar que de verdad tengan o no tengan, pues, esta contaminación que tanto nos ha asustado a todos. Señores, la situación en Venezuela Piqui se extiende, presiones internacionales, contaminación, crisis social, económica, política y demás. Nosotros seguiremos muy atentos al desarrollo de estas informaciones. Somos Hechos Internacionales, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurran en Venezuela. Gracias.